Cuando escuchamos esta música, nos podemos estar dando cuenta de quién está escuchando en el interior. La música está sucediendo en nuestra conciencia pura. En la cultura budista existe el Buda de la compasión. ¿Cómo ella alcanzó la iluminación? ¿Cómo ella alcanzó la iluminación? A través de la escucha de sonidos de una canción. Cuando escuchas una canción, ¿Quién está escuchando la canción? No solo te enfocas en la música, sino que también experimentas quién está escuchando. Y puedes darte cuenta que hay un observador que está escuchando. A través de las orejas también hay otro. Y al mismo tiempo te puedes dar cuenta que tú eres la conciencia pura, el observador puro. Todas las funciones de los órganos de los sentidos provienen de la conciencia pura. La conciencia pura es la vía por donde se manifiestan todas las sensaciones. Todas las sensaciones provienen de la fuente, de la fuente de tu conciencia. Y también hay otra proveniencia en el tercer nivel que es a través de los pensamientos. Cuando tú piensas no te enfocas en los pensamientos. Y al mismo tiempo te das cuenta ¿Quién está pensando? Así que desde los pensamientos, tú retornas a la fuente que es la conciencia pura. A través del observador Cuando tú recibes información Recibes información Y al mismo tiempo Puede enviar información Cuando la conciencia pura Cuando desde la conciencia pura Cuando desde la conciencia pura el observador envía información ahí se convierte en el maestro de la vida envía información a través del sistema nervioso y hace diferentes cosas conecta con el mundo exterior pero ahora todos los órganos de los sentidos se calman y nos ponemos a dormir nos olvidamos de todos los órganos de los sentidos y deja que los pensamientos se relajen que también vayan a dormir cuando te relajas de forma suficiente y relaja los pensamientos se esconden y quizás puedas experimentar que el interior se vuelve claro y despierto y tú estás solo en la conciencia pura despierto y poco a poco empiezas a sentir que puedes realmente ya estar más allá de todos los órganos de los sentidos y de los pensamientos y tú empiezas a sentir y cuando llega algún pensamiento tú realmente te das cuenta que estás en el momento presente en la conciencia pura cuando te das cuenta de la conciencia pura la conciencia pura puede observar y se puede observar a sí misma el observador se observa y se observa se observa a sí misma el observador se observa a sí mismo puede ir a través de todo y se puede volver a un estado independiente a un estado independiente a un estado independiente despierto y libre el nivel el nivel Ming-Yue de la práctica para entrar en él necesitamos primero entrar en este estado y toda la práctica se construye y comienza desde este estado por ejemplo si tú quieres practicar las sentadillas de pared primero entras en este estado de Ming-Yue puro entonces Ming-Yue se vuelve muy enfocado sin pensamientos puede aparecer algún pensamiento pero no se preocupa no te hace perder de ti misma no te hace perderte de ti mismo pero no te hace perder de ti mismo y te puedes mantener y te puedes mantener en ese estado Ming-Yue puro te das cuenta de él y te das cuenta de ti mismo a un alto nivel el estado Ming-Yue no está creado por ti la conciencia pura la conciencia pura siempre está ahí si tú no conoces este estado la conciencia pura se enfoca en el mundo exterior y se apega a todo el mundo exterior se pierde de sí misma está siempre ahí en toda la vida cuando te empiezas a dar cuenta del estado del estado Ming-Yue inmediatamente el interior se vuelve despierto y ese es el estado Ming-Yue el nivel de la conciencia Ming-Yue ese estado Ming-Yue necesita ir a través de todo el cuerpo fundiéndose con él la conciencia pura si practicamos el conciencia pura interno por ejemplo la forma cuerpo-mente el estado Ming-Yue se funde con el espacio interno y Ming-Yue da las instrucciones para hacer los movimientos desde el cuerpo de Chi y al mismo tiempo Ming-Yue está observando los cambios sutiles internos y simultáneamente Ming-Yue está dando información a todo el cuerpo para hacer al espacio corporal para realizar transformaciones y así podemos practicar las sentadillas de pared de la misma manera o preparar o practicar Tai Chi y sentimos entonces que Ming-Yue está fluyendo libremente en todo el cuerpo de Chi ese sería el estado Ming-Yue de Tai Chi Bu si practicamos nivel 1 el Kung-Yuan externo para fundirnos con el universo necesitamos sentir que el cuerpo de Chi se funda con el Chi infinito constituyendo una completud y entonces Ming-Yue se constituye una integridad total en todas partes y cuando esto sucede los movimientos son los movimientos Ming-Yue cuerpo de Chi por ejemplo cuando hacemos abrir si sientes Ming-Yue desde lo más profundo abriendo y fundiéndose y expandiéndose en todo el universo cerrar Ming-Yue y el universo vienen a lo más profundo del interior no necesitas enfocarte en el Chi te enfocas en los movimientos Ming-Yue y al mismo tiempo experimentas el Chi moviéndose junto con Ming-Yue los movimientos son los movimientos del maestro solo el maestro puede moverse de forma activa activamente y cuando esto sucede el Chi sigue al maestro y entonces significa el maestro se funde con el Chi junto con el Chi y todos los otros niveles los niveles naturales de Chi cuando Ming-Yue el maestro se abre el Chi y sigue a Ming-Yue y guía el Chi a abrirse cuando Ming-Yue cierra el Chi sigue y cierra entonces necesitamos darnos cuenta que el nivel Ming-Yue de la práctica solo se enfoca a nivel de Ming-Yue es el centro de la completud de la integridad Ming-Yue es el observador y es el maestro de la integridad o completud si siempre nos enfocamos en la información y en los movimientos del maestro es una práctica en el nivel de la conciencia despierta mucho más poderosa que los otros niveles de práctica practicando en este nivel muy profundo Ming-Yue se va volviendo cada vez más y más fuerte y va a través de todo tipo de práctica Ming-Yue se entrena a través de las prácticas a sí mismo cuando abre abre se abre a sí mismo y entonces es la manera de entrenar Ming-Yue cuando observa el cuerpo en el interior y damos instrucciones por ejemplo haciendo el cuello de grulla la primera sección del nivel dos Ming-Yue se mantiene en el espacio interior del cuello y da instrucciones y sientes que Ming-Yue se está moviendo y el cuerpo de Chi sigue Ming-Yue se funde con Ming-Yue es la manera de entrenar el poder de Ming-Yue conscientemente y en segundo lugar el Chi se hace abundante y fluye libremente y las funciones del cuerpo se hacen fuertes si sentimos que en el momento presente nosotros somos Ming-Yue y se funde con el cuerpo el cuerpo se hace un cuerpo Ming-Yue si se funde con el universo el universo se vuelve conscientemente despierto todo el universo es nuestra conciencia pura y despierta en estado Ming-Yue y es un gran un elevado nivel de práctica y es un gran hoy bien hoy desde el nivel Ming-Yue vamos a continuar practicando nuestro sistema para que nuestro sistema inmune limpie todo el cuerpo en el interior y limpie todo el mundo creando armonía hoy vamos a combinar la meditación de pie hoy vamos a combinar abrir y cerrar los sonidos y la respiración juntos esto 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 hará que nuestro cuerpo de chi se haga más fuerte rápidamente y mejor el sistema inmune bien sentimos nuestra conciencia pura en estado Ming-Yue sentimos Shen Shi dice Shen Shi Shen Shi y sentimos Shen Shi y sentimos la vibración en el palacio Shen Shi la vibración en el palacio Shen Shi Shen Shi y poco a poco el sonido se irá haciendo más bajito más silencioso hasta ser silencioso la vibración se irá volviendo cada vez más pura a través de experimentar la vibración el chi cerebral se volverá armonioso la conciencia la conciencia se hace más enfocada más pura y más estable cuando observamos la vibración suficientemente suficientemente pura suficientemente pura vas a venir hacia la conciencia pura la conciencia pura va a venir hacia el mundo y en un momento la vibración desaparece cuando la vibración desaparece es solo el observador existe solamente está la presencia del observador y ese es nuestro estado minjue si continúa la vibración tú te puedes dar cuenta quién está observando la vibración y dónde está sucediendo la vibración y de esa manera también te vas a dar cuenta que la vibración está sucediendo en minjue en tu propia conciencia esto es algo muy importante una comprensión muy importante cuando llegamos al estado minjue no hay dentro ni fuera y todo el espacio interior de la cabeza se funde con el universo la conciencia pura es todo el universo la conciencia y toda la tierra se funden juntos constituyendo un campo de conciencia minjue que se relaja continuamente relajando nuestra conciencia pura relajando nuestro campo de conciencia y se vuelve muy puro en el campo en el campo de conciencia pura sentimos que corazón a corazón amamos nos amamos unos a otros nos sostenemos unos a otros compartimos la bella información unos con otros y nuestra vida está completamente liberado el corazón está completamente abierto en el campo de conciencia minjue la felicidad la felicidad pacífica también es ese campo de conciencia minjue ese profundo campo de conciencia observa el nivel más sutil de todo el cuerpo y atrae la belleza la armonía a todo el espacio interior del cuerpo de Chi e inmediatamente el cuerpo de Chi ese espacio interno se transforma la conciencia pura el campo de conciencia pura viene a la cabeza y todo se vuelve puro viene al espacio interior del cuello y el cuello en su interior se vuelve bello no es es una experiencia que tenemos que vivir más allá del color es un estado de información ese estado de belleza es un estado de salud el hermoso minjue va al interior de los hombros y brazos y todo el interior se vuelve claro y muy bello observamos observamos el espacio interior del pecho observamos el espacio interior del abdomen en este estado bello de la conciencia llega a todo el espacio de los órganos internos al corazón a los pulmones a las mamas al hígado vesícula vilear y el abdomen el bazo páncreas páncreas riñones el estómago a los intestinos vejiga el sistema el sistema reproductivo va a través de toda la columna vertebral sentimos el campo de conciencia vilear va a través de todo el espacio del tan superior tan tan medio y tan tan inferior relajado 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 el campo bello va a los glúteos a los glúteos y tan y tan articulaciones Sentimos que este bello estado de conciencia está en todo el espacio interior del cuerpo. Se vuelve un estado de conciencia despierta, en todo el cuerpo de Chi, todo se hace conciencia despierta, dormidas pero no dormidas. Sentimos que ese espacio consciente se expande. Sentimos que ese minyue consciente se expande. Minyue se expande y todo el espacio sutil del cuerpo de Chi se expande y se abre. Se expande y se funde en el universo. Minyue es un campo de conciencia en todo el universo. Nosotros somos universo, dormidos sin dormir. Este estado, Minyue, es una completud, una integridad despierta. Y despacio desde este estado vamos a ponernos de pie para hacer meditación de pie. Y si quieres puedes mantenerte sentado. Sostenemos la bola de Chi frente al cuerpo. El cuerpo de completud, Minyue, baja un poquito despacio. Sentimos la completud, Minyue. Es muy ligera. Muy gozosa. El interior está lleno de amor universal. Sentimos el hermoso campo de conciencia. En todo el cuerpo de Chi, Minyue. El espacio Minyue del cuerpo de Chi es muy, muy puro y muy, muy profundo. Y despacio nos relajamos. Desde lo más profundo de Minyue, conectamos con el universo muy, muy lejos. Desde lo más profundo de Minyue, toda la completud del universo está en estado Minyue. Ahora Minyue dice, silenciosamente. El sonido silenciosamente. Muy gentilmente. El espacio del cuerpo de Chi se vuelve cada vez más y más fino. Cada vez que decimos Chi, sentimos que el Chi se purifica. Se transforma, se limpia y se aclara. Todos los problemas y los virus se transforman y desaparecen. No. 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 muy claro, está despierto, se vuelve cada vez más y más puro, más y más claro. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nos relajamos. Gracias. 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 Nosotros somos Universo Despierto. Sentimos profundamente el espacio puro del Universo Despierto. Gracias. 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 Todo se hace profundamente despierto. Siente la integridad universal, despierta, 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 despierta. Y fina. Serán. 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 A lo más profundo. Serán. Serán. A lo más profundo. Todo el interior es universo infinitamente despierto, puro y limpio, brillante y fluido. Aureen, Aureen, Aureen. Todo el universo es mi yo en. Serum. Serum. Ahora, siente la respiración del universo consciente. La respiración está muy relajada, muy amable, muy profunda. Gracias. La conciencia despierta, observa. El sistema inmune se vuelve brillante y transparente. El chi es abundante en el sistema inmune. El chi fluye libremente. Todas las funciones están maravillosas. El sistema inmune se ha vuelto muy sabio. El sistema inmune ha evolucionado a un alto nivel. Relaja. Relaja. Este cuerpo de chi consciente. Siéntelo con una respiración profunda y que conecta con todo el universo. Excelente. Gracias. Agrega. Agradecimientos. Gracias. 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 Siente que todo se vuelve cada vez más fuerte. Respiramos profundamente. Suavemente. Gracias. 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 Disfruta de esta respiración infinita, de esta completud de conciencia infinita. Todo el espacio profundo de chi, de las células, muy profundo, es nutrido y transformado por el chi. Gracias. 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 Rodrigo Siente la respiración del universo y observar el aire a día Gracias. Elevamos y nos erguimos despacio. Cerramos los pies parados en el qi, elevamos el qi, elevamos el qi, elevamos el qi, elevamos el qi. Es el qi. Vemos que es el qi. Todo el campo de Chi va a través del Tang Tien Superior. A través del cuello, a través del Tang Tien Medio. A través del Tang Tien Inferior. A través de las piernas. Las manos profundo a lo profundo de la Tierra y elevamos el Chi. Siente que el Chi universal está muy concentrado, muy potente. Se reúne en el interior. Hasta por encima de la cabeza. Convertimos el Chi hacia abajo. A través del Tang Tien Superior. El Chi se funde en el interior y el interior se vuelve bello. A través del cuello y el interior se vuelve bello. Nutre el pecho en el interior. Bello. Nutre el abdomen. Nutre el interior. Cubrimos tu Chi con las manos. Sentimos la belleza interior. Sentimos la belleza interior. Nutrimos las piernas. Nutrimos los pies. Nutrimos los pies. El Chi nutre todo el espacio interior del cuerpo de Chi. Hacemos una respiración profunda y suave, sintiendo el bello cuerpo de Chi. Cuando la respiración es profunda suficientemente y suave suficientemente. ¡NadieY! Y también nos quedó en el mismo lugar. Suscríbete. El Espíritu Santo. Suscríbete. Suscríbete. Comprende. Cámara delесте. Gracias. Amamos nuestro bello campo de conciencia. Amamos a todos los cuerpos de Chi. Amamos nuestro bello campo de conciencia. Amamos a todos los cuerpos de Chi. Amamos nuestra comunidad de conciencia mundial. Amamos a toda la humanidad, al mundo de la naturaleza y al universo. Nosotros somos conciencia, despierta y amor universal. Separamos las manos a ambos lados. Abrimos los ojos despacio. Movemos suavemente nuestro cuerpo, consciente, sintiendo que todos los espacios son armoniosos. Todo el cuerpo es perfecto en todas partes. Bien. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.